¡Es por eso que nosotros rechazamos la minoría aquí en Nago! ¡Nao pues vida! Para que se pare la minería, para poder vivir, salvos, libres. No queremos minería, fuera la minería, carajo. El río es nuestra vida. Si perdemos el agua del río, no vamos a tener nada. Si perdemos nuestra selva, no vamos a tener medicina. No vamos a tener que comer. Lucho, protesto, marcho, porque es muy preocupante lo que está pasando en mi ciudad. Como joven activista, me duele ver que día a día maten, contaminen mis ríos, mi gente y mi tierra. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hacer un rafting para conocer la gran amenaza que hay en la ciudad, en estos ríos. Lo primero que hacen es, primero, para que el río, para que el río, para que el río, y dos, para que no le vean. Yo amo demasiado mi tierra y es por eso que yo protesto y lucho por conservarla, por protegerla, porque también tiene derecho. Tiene derecho a estar libre, limpia, segura. Boa pas Orhan, el río, para que el río... ¡Wait a tres veces! Mi sueño sería que todos los jóvenes también protesten, luchen, porque vienen atrás de nosotros una generación. ¿Y qué vamos a dejar esa generación? ¡Fuera mineros, fuera! ¡Fuera mineros, fuera! ¡Fuera mineros, fuera! ¡Fuera mineros, fuera! ¡Fuerza, fuerza! 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 Estamos aquí, seguiremos lanzando nuestras voces porque no queremos que nos maten. Aquí hemos tenido amenazas de muertos y estamos defendiendo hasta lo último porque no queremos que haya minería, no queremos que nos acaben. Sobre todo queremos proteger este territorio para nuestros hijos, para los hijos que vendrán. No queremos tener miedo de cuidar nuestras espaldas a ver si un minero nos está persiguiendo. No queremos morir de a poco por el envenenamiento de mercurio que están sufriendo nuestros peces. No queremos que nuestra selva siga acabándose por la deforestación. ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! Todos los temas están interrelacionados. Para nosotros todo está interconectado. No podemos hablar de una economía y desarrollo sostenible si no tenemos territorio, si no tenemos buena salud, si nuestros ríos y nuestra selva está acabada. ¿Cómo vamos a hablar de todo eso? Por eso luchamos por nuestros derechos colectivos, por nuestros derechos como mujeres. ¡Queremos maíz! ¡No a la minería! ¡En la Amazonía queremos chicha! ¡Queremos maíz! ¡No a la minería! ¡En la Amazonía queremos chicha! Porque se están vulnerando los derechos de la naturaleza. Como joven me preocupa que algún día ya no tengamos agua y que la gente recién se esté despertando, que la gente recién esté como queriendo hacer algo. Eso es lo que realmente me preocupa bastante. Y también que se está perdiendo mucho nuestra cultura. Nuestra cultura es lo mejor que hay aquí. Y también eso es algo preocupante y alarmante al mismo tiempo. Que se está perdiendo todo, 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 todo. A mí me sirve que alguien esté conmigo, que alguien esté en una marcha, en una audiencia, en un plantón, exigiendo emergencia ambiental en nuestra ciudad. En sí, lo que más nos une a nosotros es el agua, es la Pachamama, la vida. Ese sería mi gran sueño, que todos nos unamos, que todos podamos acabar con esta gran amenaza y que mi ciudad sea libre, libre de la minería ilegal y de todo tipo de contaminación. ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza de Udurí! ¡Fuerza de Udurí! ¡Fuerza de Udurí! ¡Fuerza de Udurí! ¡Fuerza de Udurí!